¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. ¡Ay! Ha venido la ola de calor. Esto es terrible. Vengo de la calle y digo, bueno, me muero. Me he cambiado la camiseta, he hecho lo que he podido con el pelo, lo siento, no me juzguéis. Espero que para la segunda parte del vídeo esté mejor. A ver. Y es que sí, amigos, voy a abrir un perfume, que ya sabéis cuál es. Y nada, entonces he decidido hacerlo porque ya hice este formato una vez y la verdad que le gustó a bastante gente, que es hacer las primeras impresiones del perfume y luego acabar de hacer la reseña con el resto de información que me falta de llevarlo y de tal, ¿vale? Y nada, estoy súper, súper, súper contenta porque es que me daba igual tener calor, me daba igual todo. Ha llegado el paquete y he dicho, ya, voy a abrirlo ya, voy a abrirlo ya porque no puedo más. Y bueno, es la primera vez que compro en esta perfumería en Sabina. Está fuera de la península de España, pero bueno, la verdad es que me han enviado bastante rápido y el precio era bastante bueno. A ver, carete porque es de salida, pero es que, jolín, el primer sitio que tuvo este perfume fue el corte inglés. Y, ¿qué queréis que os diga, amigas? No estaba caro, estaba lo siguiente a caro. Yo dije, esto me parece abusivo, o sea, siempre está más caro el corte inglés, pero ya fue un punto de decir que no es un perfume nicho, ¿eh? Que es un perfume diseñador, no sé, bueno, yo estoy abriendo mientras me enfado. Y entonces decidí tirar por ahí. Y, bueno, Sabina nos pone, coyo, nos pone unos descuentos, 30 euros gratis si te gastas 398. Oye, no está mal, pero no es mi plan de momento. Y bueno, nos pone más descuentitos, ¿qué más? Toallita de alcohol, muy bien. Y viene, bueno, la factura, y viene nuestro perfume, así, con la etiquetita. La verdad que está bien presentado. A ver qué viene, viene alguna muestrecita. Sí, aquí se ha caído esta, pero bueno, es el Mont Guerlain, que se ha despeñado. Muy rico. Y el Adoptisei. Vaya, ojalá me hubiera tocado alguno más nuevo. Y aquí lo tenemos. Ay, voy a mandar esto a Fer Lama. Ay. No entiendo muy bien, bueno, ahora ya voy a decir el nombre porque qué más da. Es L'Interdit, o de Parfum Rouge. Es otro flanker del flanker, pero hay cierto hype. Yo no sé muy bien por qué. Porque, a ver, yo, bueno, L'Interdit, bueno, era un perfume antiguo, que luego como que lo volvieron a hacer en 2018. Y desde entonces, pues sacaron el primero, que yo lo tuve, y bueno, ya lo he comentado alguna vez. Me parece un señor perfumazo, pero yo gasté 15 mililitros de él y luego ya decidí que es que no lo usaba. No lo usaba porque los nardos más el ambroxan que lleva se me hacía un poco pesado, dolor de cabeza y tal. Pero me parece un perfumazo. Luego, ¿qué han sacado? Han sacado el Eau de Toilette. Han sacado el Eau de Parfum Intense, que es el negro. Yo de ese tengo una miniatura de 10 mililitros y la verdad es que he estado tentada a comprarlo más de una vez. Porque para mí es menos intenso, y para todas creo, que el original. Pero huele más a vainilla, no tiene ese toque de ambroxan tan pesado y es muy rico. Y bueno, luego sacaron también el Edition Milésime. Yo ese no lo he probado. Bueno, y hasta aquí llegamos. Hasta ahora, 2021, estamos ya acabando el veranito. Y nos traen este Eau de Parfum Rush, que lleva... Bueno, es un ámbar floral que está hecho por Dominique Gropion, por Anne Flippo y por Fanny Ball. Cositas. Pues os voy a contar las notas y mientras voy abriendo. Las notas de este perfume son naranja sanguina y jengibre. Luego lleva nardos, jazmín y hoja de pimiento. Y luego lleva patchouli de fondo, sándalo y vetiver. Yo no entiendo muy bien. Yo misma el hype. Porque si... Yo misma no tengo ninguno. O sea, que me gustan, pero como que antepongo otros perfumes. Entonces, no sé. No sé si es porque lo de naranja sanguina y jengibre me llama tantísimo la atención. Si es por este tono granate. Me encanta el granate. Creo que es precioso. El tono de la botellita es precioso. Por lo que he podido ver. Yo qué sé. Pero tengo hype. A ver qué tal. Ay, ay, ay. Qué viene, qué viene. Este es el pequeño, el de 35 mililitros. Que está en 35, en 50 y en 90 o 100. No me acuerdo. No me matéis. Qué bonito es. Ay, pues eso. El mismo bote que todos los Interdit. Pero en granate. Granate transparente. No es opaco. Y va que ya quiero probarlo. No llevo nada. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Y pica un poquito el jengibre. A ver. Huele muy rico. Tiene una salida. Efectivamente. Se le nota la naranja sanguina. Pero, a ver. La naranja sanguina es muy dulce. Es una naranja dulcificada. Junto con el jengibre que le da un puntito picante. No es exagerado tampoco, ¿eh? La parte del jengibre de hacer. A la toma. Pero sí que pica un poquito. Se le nota que va a ser un perfume muy dulcecito. Yo ya veo asomando los nardos. Los nardos de la casa. Pero rebajados. No tan cabezones. A lo mejor como el primero. Y puedo leer hasta ahí. Ahora mismo. A ver. Me recuerda más al Intense. Al negro. Que al interdit primigéneo. Al normal. Por lo cual me gusta más. Pero para mí aún mejor. Porque tiene como una salida más llevadera. Al estar combinada. Esa naranja sanguina con el jengibre. De momento es la opción que más me gusta. Huele muy rico. No sé cómo va a ir evolucionando. Tengo muchas ganas de verlo. Pero tiene una salida muy rica. Qué bonito es. Bueno, yo me lo voy a poner. Yo me voy a ir a trabajar. Me voy a ir a hacer mis cosas. Me voy a todo. Y después os voy a contar más cosas. Para ver cómo se desarrolla en mí. Para ver más o menos pues la estela que tiene. La duración. Contaros un poquito más. ¿Vale? Pero huele muy rico. La verdad es que huele muy bien. Así que bueno. Os dejo aquí. Y en un rato. Bueno, en un rato. O mañana. Da igual. Vosotras no lo vais a notar. No me vuelvo. Ale. Hasta luego. Ale. Ya he vuelto. Ya hemos estado de pruebas. Ya hemos estado por ahí. Ya me ha dado tiempo de hacer dos jornadas laborales. De que me huela la gente. De que todo. Y ahora vengo a contaros más. Bueno. Ay. Yo vuelvo a echármelo. Uh. Hay una pelea de gatos. Tan, 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 tan. Qué bien huele. ¿Qué os cuento? Bueno. Os he contado sobre la salida. Que a mí me encanta. Ojalá. Ojalá en mi gusto durase más esa salida. Porque me fascina. Ya os lo he dicho. La naranja sanguina con el jengibre. Y bueno. ¿Cómo evoluciona el perfume? Pues el perfume al final evoluciona en unos nardos dulces. Muy llevaderos. Porque yo los puedo llevar perfectamente. Yo con los nardos soy un poco especial. Se me hacen súper ricos. Y aparecen rápido. Tiene esa parte de en medio que tiene nardos. Tiene jazmín. El jazmín. Tú le notas como algo más de fuerza floral. Pero tampoco es un jazmín súper definido. No es un jazmín fresco que tú sientas así. No. Todo queda muy al revoltijo de... Un gustecito dulce. No pesado. Pero dulce. Y luego sí que es verdad. Aquí que me lo he echado hace un poco más. Es que la hoja de pimiento o el pimiento LEF lo que hace es que por un momento, porque no es algo que dure mucho, le aporta un punto de verdor y un punto incluso un poco balsámico. Y me gusta. Me gusta esa sensación. Entonces, es más, la sensación que el olor en sí, porque no dejamos de oler todo el rato lo que os he dicho. La naranja sanguina se mantiene un poco, el jengibre bueno se va yendo, pero eso, después de los nardos, nardos dulces, tal, llega esa parte y ese toquecito verde balsámico. A mí me ha hecho gracia. No sé, no se nota mucho, pero tiene lo suyo. Y nada, luego ¿qué pasa? Que llega el fondo. El fondo del perfume tiene patchouli. El patchouli se le detecta, pero no es un patchouli tampoco muy intenso, no es un patchouli terroso, es un patchouli dulce, bastante llevadero también. Y su parte de maderas. Porque lleva sándalo y lleva vetiver. A mí realmente sí que se me queda como el revoltijo de ya he pasado la parte más momento cítrico picante del principio. Cítrico, cítrico dulce, porque ya os digo que tampoco, por mucho que sea naranja, es de las dulces. Y entonces pasamos por esa zona floral y al final ¿qué nos queda? Pues los nardos siempre nos quedan endulzaditos con su punto de patchouli y con maderas. Pero son unos nardos cremositos, son muy apetecibles, muy llevaderos. Nada cabezones que siempre digo esta expresión, pero es verdad, a mí me cuesta esa nota un poco en ese rollo. De todos los interdit que he probado, este para mí es el más agradable. Y sin duda alguna, o sea, este perfume por ejemplo tengo claro que por lo menos, a ver, no voy a pisar las manos, pero de momento tengo muchas ganas de gastarlo y gastarlo bien. O sea que este no lo quiero mandar a Francia. Me ha gustado y me ha sorprendido gratamente, aparte de que el bote me parece precioso. Eso hasta ahí, básicamente es eso. Pues eso, son nardos cremosos, dulces, con esa entrada diferente que queda muy guay y con ese fondo pues nada de maderas, patchouli y tal. Pero sin agobiar en ningún momento y con una intensidad no muy fuerte. Ahí es donde vamos. El interdit, por lo menos el original, en mí tenía una muy buena estela. Y una muy buena duración. En este caso sí que es verdad que al prescindir de ese ambroxante en el otro tipo de ingredientes y hacer un perfume más llevadero, la intensidad no es la misma. Tiene una intensidad más moderada. El perfume sale y sale medio, pero luego pues se queda ya más suave. No es fácilmente, a ver, cuando te lo acabas de poner, sí. O sea, sí que te huele. Esta mañana me he ido a trabajar, mi marido en el coche enseguida. ¡Qué bien hueles! Es un perfume de distancias cortas. Yo, por ejemplo, trabajando, sí que es verdad que ha pasado mucha gente por mí y nadie me ha dicho que bien hueles. Nadie. Pero, por ejemplo, ayer estuve con mi hermana, que era su cumpleaños, soy el link, te quiero, y la abracé y ya hacía horas, me la había echado, había trabajado, había estado pateando, igual habían pasado seis horas, que mi piel, sabéis que es, mal. Y me abrazó y estaba así, me dice, ¡ay, Dios, que hueles tan bien! Y dije, ¡ostras, muy buena señal! Que aunque sea de cerca, pero que todavía lo perciba tanto como para decir, ¡qué bien hueles! Mi madre también me lo dijo. Entonces, yo lo veo que es un perfume que se queda en una estela más acortadita, pero la duración está bien. En piel puede durar, pues, puede hacer siete o ocho horas, o sea, que tiene una buena duración. En mi piel es buena duración, muy buena. Entonces, es eso. La historia, que no es tan atoxigante. La parte buena, que el no ser tan atoxigante lo hace mucho más versátil, porque yo me lo he puesto, pues, lo que os digo, para trabajar y me ha ido genial. En verano, ahora que estamos en verano, te lo pones por la noche y hueles divina. Y el resto del año lo puedes llevar como te dé la gana, porque es que lo veo un perfume muy versátil, que una vez te gusten las notas que llevan, no te va a acompañar, te va a acompañar tu rato, pero no va a molestar a la gente. Entonces, está bien. No me parece mal, porque después de ir la experiencia del primero, esta experiencia me ha parecido chula, huele genial, y, oye, está bien, un interdit duradero, más suave, llevadero y con un olor para mí mucho más rico. A mí realmente me gusta. Y lo que os digo, la salida es... Estoy in love, me casaría con la salida, pero bueno, la pena de las salidas es que no suelen durar mucho. Y, bueno, ¿qué edad lo veo? Pues lo veo, no sé, pues lo veo un perfume que... Perfectamente a partir de los 18, de ahí hasta el infinito. No le veo mucha complicación. Y luego, respecto a calidad-precio, pues a ver, acaba de salir. Ahora está caro. Pero bueno, es un perfume diseñador, con precio diseñador, que siempre lo digo, pero para que nos entendamos, que está en la media. Y con un empaque bonito, y con una botella muy bonita. La calidad me parece buena. La mezcla... Su aroma no me huele nada sintético, que eso me ha gustado mucho. No da nada de dolor de cabeza, no. Es como muy agradable. Muy, muy agradable. Es muy agradable. Entonces, bien, calidad-precio, bien. No es un perfume barato, pero, a ver, también es un perfume que está muy bien. Ya tiene un pelo de gato. ¡Genial! Y ya está. La verdad es que un poquito más os puedo añadir. Que estoy feliz, que estoy contenta de haberlo probado, que quiero que me contéis conforme lo vayáis probando. Y que es sábado. Voy a montar el vídeo, lo voy a subir. Y me voy a poner el pijama, que ya me he ganado no hacer nada este fin de semana. Así que eso. Os deseo un buen fin de semana. Espero que estéis genial. Y que esta ola de calor no os afecte mucho. Os mando muchos besitos. Os quiero mucho. Muchas gracias. A todos los que estáis en el canal, a los que me apoyáis cada semana, súper gracias. Y a los que llegáis nuevos, pues, ¡oli! Si queréis suscribiros, ya sabéis, si queréis darle a like, ¡maravilloso! Y si queréis seguirme en Instagram, estoy como arroba las cosas de Tamarita. No hay pérdida, ¿vale? ¡Ale, guapos! ¡A pasarlo bien!